Bienvenidos un día más al canal de cocina cocinando con Ampi y hoy vamos a hacer un taco de bacalao crujiente con guarnición de tomate confitado. El paladar de lo exquisito. Os prometo que ese tomate confitado con ese crujiente de bacalao está de lujo, digno de un jueves o un viernes santo. Vamos a ello. Paso a mostrar los ingredientes. Bueno pues para los ingredientes de este taco de bacalao crujiente con guarnición de tomate confitado pues se necesita un lomo. Bueno como somos seis ya sabéis que yo cocino para seis, mientras no os diga lo contrario. Dos lomos de bacalao, ¿veis? Bacalao congelado, fresco, harina de todo uso, media cucharadita de levadura, cerveza, en la descripción del vídeo dejaré todas las medidas, una piquita de sal, no mucha porque el bacalao ya está en su punto de sal, dos huevos, una ralladura de limón, dos ajitos y perejil. Estos son los ingredientes para el rebozado, ¿vale? Porque esta receta va a tener dos partes. Una es el rebozado para el bacalao y otra va a ser para la guarnición del tomate confitado, ¿vale? Bueno pues estos ingredientes son para el rebozado de nuestro bacalao. Ingredientes para nuestra guarnición de tomate confitado. Bueno yo voy a poner tomate natural pelado, ¿vale? Voy a poner una lata, después voy a poner un chorrete de aceite extra como siempre, ¿vale? Lo tengo aquí en el apartado de los demás. Tengo hierbas aromáticas, en este caso he puesto una cucharadita, esta es la referencia de tomillo y otro de albahaca. Una hojita de laurel, ¿vale? Al final le vamos a poner dos cucharadas soperas de vinagre de módena y dos cucharadas soperas de miel, ¿de acuerdo? Y luego ya para la ensalada final de decoración, ¿eh? Voy a poner un poquito de ensalada esta, ya viene lavada, ¿vale? Luego la aderezamos con su poquito de vinagre de aceite y su sal y le voy a poner unos tomatitos y nueces. Pero bueno, esto me da el toque de ampi, esto va aparte. Digamos que la receta se divide en dos, que por un lado es los ingredientes rebozados, los ingredientes del rebozado y los ingredientes del tomate confitado. Me han solicitado esta deliciosa receta y yo la he incluido en la sección de platos de Semana Santa. La verdad es que me alegro porque es una exquisitez, ¿de acuerdo? Evidentemente se puede tomar cualquier otro día que no sea Semana Santa. Es un plato gourmet, ya que lo sencillo se transforma en delicates. Lo primero que vamos a hacer es que en un bol se separa la mitad de la harina. Vamos a separar la mitad de la harina. Lo vamos a hacer así, a ojo, ¿vale? Venga. Y le vamos a echar la levadura química o gasificante, que hemos dicho que era media cucharadita, ¿de acuerdo? Tengo aquí la referencia. Las ramitas de harina las vamos a reservar para ponerla ahora después. Lo vamos a remover bien. Dentro vamos a añadir los huevos, la sal, los ajos y el perejil, ¿de acuerdo? Venga. Esto es un rebozado que no tiene nada que ver con la tempura que compramos. Y bueno, es una maravilla. Ahora vamos a poner la pizquita de sal, ¿vale? Tened en cuenta, una pizquita solo, tened en cuenta que el bacalao está en su punto de sal. Vamos a poner los dos ajitos. Lo podemos poner con el mortero, pero yo tengo este dispositivo que es un prensador. Y bueno, hoy le voy a dar esta textura, porque como es para un rebozado, no quiero luego encontrarme los trozos. Pero queda igual. Igualmente en el mortero también queda. Queda genial. Imaginaros el saborcito que le va a dar. Que esto es lo que forma parte del crujiente, ¿de acuerdo? Y también la cerveza, ¿vale? Vamos a poner la cervecita. Vamos a ir poniendo el poquito de harina, poco a poco, ¿vale? Venga. Puede quedar suficientemente fluida y densa a la vez. ¿Qué significa eso? Pues que no puede quedar muy pastosa, ni tampoco tan fluida. Ten en cuenta que llevamos a mojar nuestro bacalao. También le voy a poner el toque de ampi, una esencia de piel de limón rallada, que le va a dar ese sabor cítrico que yo quiero imprimir en nuestro crujiente, ¿vale? En nuestro rebozado. Tenemos aquí nuestro rebozado, ¿veis? Esta textura, tenemos que meter aquí nuestro bacalao y a la sartén, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo apartamos para el momento de pasar nuestro lomito, ¿de acuerdo? Vamos a partir los medallones, que son los tacos, ¿vale? ¿Veis? Un tamaño ideal. Un bocado, esto es un bocado, bueno, exquisito, ¿eh? Os lo aseguro, ya viene preparado sin espina. Lo he secado muy bien. Bueno, es una, bueno, que manjar. Esto lo dejo yo aquí y mientras hacemos el tomate confitado se nos va, pues eso, escurriendo aquí tranquilamente, ¿de acuerdo? Vale. Pues nada, aquí tenemos nuestros tacos de bacalaos esperando ser rebozados, ¿eh? Con nuestro rebozado especial que hemos elaborado. Bueno, ya tenemos aquí nuestro tomate. Vamos a sacar un tomate confitado y al mismo tiempo con el caldito vamos a hacer una cremita, ¿vale? Una salsa, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí, en un platito. Venga. Y este tomate lo vamos a confitar. Va a quedar entero, confitado. Y bueno, esto es un, un, bueno, es un lujo. Os lo recomiendo porque es un plato gourmet y con muy poco dinero. Que para un día especial lo pones y quedas, bueno, y ahora veréis como no se hace tan, no se tarda tanto tiempo en hacerlo, ¿de acuerdo? Y ahora este caldito lo vamos a poner, lo vamos aquí a poner a evaporar, ¿vale? En una sartén, sencillamente, sin nada más y lo vamos a evaporar, ¿de acuerdo? Venga, a la sartén hasta que se quede deshidratadito y quede una salsita, ¿de acuerdo? Lo he puesto ahí a fuego medio y empieza ahí a trabajarse despacito para que todo el agua se vaya y quede jugosito. Una cremita, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle la coronilla, si tiene, si tiene coronilla, por ejemplo este, ¿veis? Tiene aquí una coronilla, lo quitamos. Sencillamente, cortándolo y le hacemos una rajita, lo estrujamos con las manos limpias, evidentemente. El tema de la rajita es para que no revienten. Lo intentamos estrujar sin romperlo, ¿vale? Con mucho cariño, para que nos quede deshidratado, lo más deshidratado posible, para que ahora lo confitemos, ¿de acuerdo? Venga, lo vamos echando ahí. Me recuerda cuando hacíamos la conserva de los tomates, que había que quitarle todo el agua y meterlo en el bote con aquellos polvillos, ¿acordáis? Yo me acuerdo de mi madre. Ya tocaremos también las conservas, ¿vale? Bueno, este caldito va a la sartén en la que tenemos la cremita, la sal. Bueno, ya tenemos aquí nuestros tomatitos enteros, que es lo que vamos a confitar ahora. Le hemos sacado todo el jugo. Y ahora, en una sartén honda, vamos a poner una gotita solo de aceite. Mirad, esto sí que es importante. Como pongamos mucha cantidad de aceite, luego salen empachados. Entonces, una gotita. Con su sal, muy poquita porque ya en la conserva ya trae, ¿vale? Y añadimos la miel, el vinagre de Módena, el laurel, las hierbas aromáticas, que es el arroz aquí, el tomillo, recordad. Se mueve todo y se deja a fuego medio hasta que evapore todo, ¿vale? Y pierda todo el líquido, para que el tomate, con la sustancia que ha dejado, se llegue a planchear en su propio jugo. Y listo, y listo. Vamos a echarle las pizquitas de sal, ¿vale? Muy pizquitas, para potenciar los sabores. Y ahora vamos a coger aquí mismo, lo podemos poner, que nos ha servido para el tomate, como va ahí todo ahí, pues aquí echamos, bueno, la hoja del laurel va ahí, aquí ponemos la hierba, el tomillo de la albahaca, vamos a poner la miel. Y en la misma cuchara de la miel, vamos a echar el vinagrito de Módena. Una, no pasa nada, sí, hay que ser generoso, ¿vale? Venga. ¿Veis? Esta es la base para caramelizar y aromatizar nuestros tomatitos, ¿vale? Bueno. Bueno, pues mirad, esto lo ponemos al fuego, ¿vale? Se mueve todo, lo vamos a remover todo. Y lo dejamos a fuego medio bajo hasta que se evapore todo, porque ahora el tomate todavía tiene un poquito de caldito de jugo suyo propio, ¿vale? Y lo va a echar, lo va a exudar. Y ahora se mezcla el juguito del tomate con esto y se va a caramelizar. Y hasta que se quede sin nada. Cuando ya se evapore todo, se va a planchear el tomate en su propia sustancia. Esto es, os lo recomiendo. Es digno de paladares exquisitos. Venga. Este tomatito se queda aquí hirviendo, lo tengo puesto el 6 y nada, y nos olvidamos de él hasta que pierda toda la agüita, ¿de acuerdo? Y se quede en una especie de salsa, ¿eh? Con un color más intenso que este que va a quedar caramelizado más oscuro, ¿de acuerdo? Pero el contraste que le voy a dar en el plato como decoración va a ser muy, muy interesante. Bueno, pues este le vamos a poner, lo vamos a poner a temperatura media, como hemos dicho antes, ¿vale? Ahí el 7 y ya solito se va haciendo. Y claro, podemos ir friendiendo el bacalao, pero no es conveniente porque en cuanto se fría el bacalao tenemos que comerlo, ¿vale? Para que mantenga el rebozado crujiente, ¿de acuerdo? Entonces voy a esperar a que esté esto terminado o casi terminado para terminar todo al mismo tiempo. Luego ya frío el bacalao, que eso no se tarda nada en freír y justamente cuando esté frito ya ponemos la guarnición, ¿vale? Pues nada, lo vamos moviendo poco a poco y lo iremos viendo. Venga. Nada, aquí tenemos el tomate, le damos la voltecita, se va cogiendo todos los aromas sabores de la hierba aromática que le hemos puesto, de la miel, del vinagre y bueno, esto va a quedar impregnado de unos sabores estupendos y ese el tomate estaría caramelizado cuando se quedaría plancheando en su propio jugo, ¿veis? Esto se tiene todo que evaporar, lo tenemos que hacer a fuego medio porque si le damos mucho a fuego se evapora enseguida y el tomate no se carameliza. El otro, el tomate, el caldito, el jugo, estamos haciendo que se evapore todo el agua, ¿vale? Lo dejamos ahí a fuego lento hasta que consigamos esa cremita de un rojo más intenso, ¿vale? Bueno, pues ya está, ahora vamos a, ya tenemos aquí, ¿veis? El caldito que teníamos, hemos hecho una cremita de tomate. Y ahí se quedan, ¿veis? Todas las semillas del tomate, que no las necesitamos para nada. Pues mirad, aquí teníamos perdido el juguito del caldo de la lata y mirad lo que hemos sacado, ¿vale? No se tira nada. Bueno, pues nada, esto lo dejamos aquí, lo reservamos. Y aquí tenemos ya nuestro tomate confitado. Ha cogido toda la sustancia del vinagre, de la miel, el dulzor de la miel. Hace que quede crujiente cuando lo muerdes. Es una pasada, lo recomiendo, ¿eh? Bueno. Y ya está, lo voy a dejar apartado, me voy a poner a freír el bacalao y luego le doy el último toque de fuerza, ¿de acuerdo? Pues ya he tapado los tomates confitados para que se mantenga calentito. Y ahora voy a pasar a freír nuestros bacalaos. Mirad qué textura. Mirad qué textura, ¿vale? Bueno. Vamos a dejar dos minutitos por cada lado, ¿eh? Venga, vamos a ver. Yo voy a hacer la presentación con esto, ¿vale? Y sigo ahora después con mi resto, ¿de acuerdo? Pues ya, ¿vale? El bacalao está ya. Voy a apartar la sartén porque voy a emplatar este plato. Ahora sigo yo con los demás, con el resto. Aquí lo dejo que vaya escurriendo mientras le doy el toque de crujiente a nuestro tomate confitado. Recordad, es un toque potente, ¿eh? Al final para que quede crujentito. Venga. Mientras meto en el microondas la salsita. Aquí he puesto yo el toque de ampi, mis tomatitos cherry. Y ahora vamos a poner nuestro crujiente. Esto, pues tiene un bocado, pues que se come solo. Vamos a ponerle aquí nuestro tomatito confitado. Y ahora falta nuestro toque. Falta el toque de Jaén, de la tierra, ¿vale? Y ya está, para los contrastes. Aquí os dejo mis tacos de bacalao crujiente con guarnición de tomate confitado. Como dije antes, al principio es un plato digno de probar el paladar de lo exquisito, ¿eh? Tenemos el tomate confitado, la salsita de tomate, dos contrastes de color diferente. Aquí una ensaladita de contrastes de colores. Y nuestro tomatito cherry. Y el protagonista, nuestro bacalao con nuestro crujiente, con nuestro rebozado. Estupendo. Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado. Y nada, suscribiros que es gratis y os vais a alegrar. Bueno, pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.